¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Lucha Libre, Mitos y Verdades y hoy en la sección Intimidades te hemos invitado a... A Destructor Muerte, su servidor. Destructor Muerte, eres un personaje muy polémico. Sí, siempre me ha gustado la polémica, nunca me ha gustado ser una sola persona y agarrar un solo camino, ¿no? Son varias cualidades las que debe de tener un personaje como el mío. Ajá. ¿Tu equipo de lucha a qué se debe? Porque luego vemos que subes con un overall como de barrendero o de repartidor de gas. Ah, lo que pasa es que a mí no me gusta ser el clásico luchador de mallitas y calzoncitos. Me gusta ser más fodongo, si le puedo decir. Auténtico. Auténtico. Tratar de ser más original. ¿Cuál es tu llave favorita de rendirse? La llave es la Atlántida, una de mis favoritas. Más que llave es un castigo. ¿Por qué tú te decidiste a ser luchador? Yo fui luchador, inicié mi carrera por un, ¿cómo se puede decir? Mi padre, practicó un poquito de tiempo la lucha libre, se dedicó más al box. Tuve unos problemillas medios fuertes y eso fue lo que me obligó a ser luchador. Pero a mí me encantaba la lucha, desde los cinco años se veía la lucha libre y me di la oportunidad de serlo y aquí me tienen. ¿A qué luchadores asmines? A mis luchadores, un saludote a Cien Caras, a Pierrot Jr. y a Caos. Son mis tres luchadores favoritos. Son los que me inspiraron para poder ser este personaje. ¿Y cómo combinas la faceta de un luchador rudo, demente, con un papá tierno? Este, ahora sí que el personaje, el personaje lo dejo en el ring y mi personaje de padre está en mi casa. ¿Sí? Sí, tienes que aprender como luchador a diferenciar tu personaje y a diferenciar tu persona. Eso es lo que tienes que saber. ¿Y cómo lo combinas, ya que llevas a tu hija en las funciones? Ahí ya, pues ahora sí que cuando estoy arriba del ring ya soy el luchador y abajo, pues ahora sí que las esposas de mis compañeros son los que cuidan a mí. Acabando mi trabajo ya soy el papá, ya no soy el luchador. ¿Y qué te grita tu hija cuando estás luchando? Ese es mi papá. Ella grita, ese es mi papá, ya me conoce. Cualquier máscara que me ponga ya me identifica, ya sabe quién soy yo, ya sabe quiénes son mis compañeros, los dementes. Ya cada uno lo ubica por sus cualidades o su forma de luchar. Ya están bien identificados. ¿Qué ha sido lo más chusco? Porque has vivido muchas cosas chuscas en la lucha en el ring. Lo más chusco que he vivido en la lucha cuando iniciaba pusieron una música allá en Teotihuacán y acababa de llover y yo quise salir. Entonces, brinqué por la tercera cuerda para hacer una entrada espectacular y me resbalé y me caí de pompis de spa. Y pues toda la gente se empezó a burlar de mí, pero pues no le tomé importancia porque pues ahora sí yo soy rudo y yo no vivo de lo que diga la gente, sino de lo que yo siento. ¿Te gusta cocinar? Sí, es una de mis pasiones. Estudié hotelería. Estudié yo la carrera de técnico en hotelería y bebidas. ¿Cuál es tu platillo favorito? Los chiles rellenos o los chiles en hogar. Pues un día te vamos a invitar a que nos parezcan los deliciosos chiles en hogar, más que ahorita es la temporada. Estaría bien, me parece perfecto. Ya, lo tenemos pendiente. Ya llegamos como 10 personas que van a venir a cocinarnos aquí al Tazón de Marcos. No, sí, el día que gusten, ahora sí que me traigo a mis compadres para que laven los trastes y yo soy el que cocino. Viene de chef. Bueno, pero tiene un mensaje que le mandes a la afición. A la afición, el mensaje que le mando a toda la afición, que no olviden que la lucha libre mexicana es lo mejor que hay y que no dejen de apoyar a los dementes. Porque yo, el destructor, yo sí soy bien guapo. Y saludos a todos y en especial a mi padre que está en el cielo de corazón. Papá, no me vistes luchar, pero aquí están los logros de tu hijo que te los brindan con mucho cariño. Un mensaje a tu afición. A mi afición. Recuerden que habemos dementes para rato y siempre seremos otra cosa. Gracias.